La primera ciudad en el mundo se queda sin agua, ciudad del cabo. Ya no es ciencia ficción, el agua no es un recurso infinito, hay que cuidarla. Pero en El Salvador hay muchísimas prácticas que están haciendo diferentes actores para hacer un uso eficiente de este vital líquido. Vamos a reconocerlas. El Ministerio del Medio Ambiente, el Día Mundial del Agua, reconocerá a aquellas organizaciones de la sociedad civil, empresas, industrias, comercio, servicio, escuelas y universidades. Vamos a reconocer a los administradores del agua, juntas de agua, asociaciones de regantes, asociaciones comunales, suadesco, gobiernos municipales. Vamos a reconocer esas experiencias, por favor, todos estos que mencioné participen, porque vamos a dar un reconocimiento a estas mejores prácticas. Ustedes, a partir de ahora, pueden visitar nuestra página web www.marn.gov.es. Vean ahí cuáles son nuestros criterios de evaluación, creatividad, innovación, uso de tecnología, articulación con otros. Estos son criterios que vamos a utilizar para mostrarle al país que sí se puede, que sí hay gente que está haciendo las cosas bien, que sí son prácticas, que ahorran el agua, que hacen un uso eficiente del agua y que piensan en esta y en las futuras generaciones. Participe. Habrá una reunión informativa para todos ustedes el día 19, para que ustedes vengan aquí al Ministerio, 19 de febrero. Vengan, sepan, 10 de la mañana, Oficina Central. Las propuestas deberán ser presentadas el 13 de marzo en cualquiera de nuestras oficinas, en Santana, San Miguel o San Salvador, hasta las 3 de la tarde. Venga, participe en la reunión informativa. Vea nuestra página web y, por favor, muéstrele al país que sí se puede hacer un uso eficiente del agua, que usted lo ha hecho y usted es merecedor de este reconocimiento. El Ministerio se sentirá complacido de que todos juntos sí vamos a poder hacerlo.